Para hacerte sentir toda mi música Con este sonido, vamos a transportarte a lugares que jamás has imaginado Con ustedes, DJ Lenyo Prepárate para disfrutar la mejor noche, perfecta con tus amigos Esta es la hora perfecta, para hacerte sentir toda mi música ¿Dónde está la fiesta? Fiesta 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 Arriba la mano Todo el mundo Dos, dos Arriba la mano Todo el mundo Dos, dos ¿Dónde está la fiesta? 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 Gracias por ver el video